¡Hola Winnie's! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Les doy video rapidito Winnie's porque me estuvieron preguntando muchísimo acerca de que bebé Saint supuestamente había borrado unas fotos con Zee. Y pues bueno Winnie's, para serles honesta y sincera, yo no me fijo mucho en Saint 10 y tampoco reviso mucho el Instagram de las fotos que ambos suben en pareja. Ya que yo invierto mi tiempo digamos en Bright Wind, mi golf, etc. Así que yo no sabía sinceramente si esto era verdad o si era mentira o si eran suposiciones. Pero bueno yo tengo a una amiga que ella es 100% Saint Zee y le pregunté y ella lo que me dijo es que Saint había borrado fotos con Zee. Que si esto era verdad pero que había borrado fotos con marcas que ya no iba a promocionar. Entonces simplemente las eliminó y estas marcas las promociona con Zee pero no es nada personal simplemente es como que trabajo. Y ella me dijo también que esto ya había pasado hace unos días o sea que no es reciente. Que la verdad que no era nada como grave ni nada así. Simplemente él había quitado las fotos que iba a promocionar con marcas. Así que Winnie's todo está normal, no se hagan ideas en la cabeza. Sí dejó otras fotos pero obviamente quitó Saint las que ya no iba a promocionar con la marca. Y eso es lo que está pasando. La verdad es que ayer en redes sociales se dio a conocer esta noticia. Y a mí me estuvieron preguntando muchísimo a través de mi Instagram si yo sabía si esto era verdad o no. Como yo no lo sabía y no quería dar una falsa información que podría perjudicar. O que digamos probablemente le podría llegar hate a Saint y así o como sea. Me esperé para que mi amiga me contestara. Y ella fue lo que me dijo y le creo 100% porque ella es así. Ella es tipo Saint Zee como yo soy con mi golf y como Bright Wind. Que pasa muy metida, que averigua, que está muy pendiente, etc. Así que Winnie's la respuesta es sí. Pero borró fotos que eran de marcas que ya no va a promocionar. Y ahora, ayer estaba revisando en Twitter y ninguna fan tailandesa, ninguna fan baestra tailandesa había puesto algo al respecto. Entonces las fans de Tailandia no estaban alarmadas. Y como yo ya me he fijado, si no pasa en Tailandia no está pasando. Así que no se preocupen, ellos no han terminado su amistad. Sé que muchos estaban preocupados por ese lado, pero no Winnie's Saint Zee está bien. Ellos son amigos, se quieren mucho, se apoyan, son una pareja fuerte y sólida. Y no creo que su amistad llegue a terminar. No creo que su amistad llegara a terminar y a verse tan afectada de que tendrían que borrar las fotos que ellos tienen juntos. Pero bueno Winnie's, esto es todo por este video. Yo me despido, yo soy Pimaho. Y nos vemos en la próxima. Perdón por el ruido matutino, pero ustedes saben, latina. Bye bye. Bye bye.